Ahí, con el hombro, hombro arriba, mano derecha arriba, ahí, hombro arriba. Cuando tú trabajas esa mano, que no te pueda tirar el swing de ti. Ahí, eso. Y mano de adelante. Mano de adelante. Variable, variable. Ahí. Esa, pírate ahora, mete un ganchito también, variable. Esa es la cosa. Ahí, variable, variable. Ahí, vamos. Bueno, ganchito ese, bueno. Ahí, eso es. A ese ritmo nada más. 30 segundos, no tiene que matarte, a ese ritmo. ¡Eh! ¡Eh!